En Valledupara, Corte 17 de Agosto, se registra una ocupación en unidad de cuidados intensivos y de hospitalización en adultos para pacientes confirmados o probables para COVID-19 en un 70% y para pacientes no COVID en un 42% y 61% respectivamente. Asimismo, la ocupación en la unidad de cuidados intermedios para pacientes confirmados o probables para COVID-19 está en un 62% y para pacientes no COVID en un 55%. Cifras muy altas que reflejan el aumento en la ocupación en pandemia y una inminente alerta roja en la ciudad. A Corte 17 de Agosto, Valledupar ya entró en el límite del 70% de ocupación en camas de UCI adultos y también en hospitalización el 70% para pacientes COVID-19 confirmados o probables. Es una cifra preocupante que refleja el aumento de los casos y una inminente alerta roja en la ciudad. De estos casos, el 49% son de Valledupar, el 18% el resto del Cesar y el resto de casos son del Magdalena, La Guajira, Bolívar, Norte de Santander y otros departamentos en cuanto a lo que tiene que ver con UCI. Valledupar tiene un crecimiento aumentado de casos, ya superó los 4.500 y siguen activos alrededor de 2.700 casos que son transmisores potenciales. Hemos llegado a 93 fallecidos y lo más importante es que más del 70% corresponde a personas de 60 años y más, que es la población que debemos proteger mucho más. Nuestros adultos mayores hoy están en riesgo, pese a que son los que más se han cuidado porque el aislamiento preventivo ha sido muy dirigido a este grupo poblacional. Conviven con personas jóvenes que entran y salen. Y es importante este mensaje porque pueden estar llevando el virus letal a este grupo. Por eso quiero hacer un llamado, un llamado importante a la comunidad para que extremamos medidas con esta población. Y si nos toca usar tapabocas dentro de la casa, quienes convivimos con adultos mayores, debemos hacerlo. Toda aquella persona que presente síntomas respiratorios leves, debe comunicarse con sus líneas de atención COVID a la EPS a la que estén afiliados. Y si se sienten muy mal, si tienen síntomas moderados o graves, si empiezan a presentar dificultad respiratoria, respiración acelerada, fiebre que no sea de analgésicos y sienten que los síntomas no paran, no cesan, deben acudir al servicio de urgencias de manera inmediata, a recibir atención oportuna. No bajemos la guardia. Es importante que todos colaboremos. Es un tema de corresponsabilidad social entre la institución y la ciudadanía de Baydupar. Menos indisciplina social, extremar más medidas de protección. Por favor, lave sus manos constantemente, use tapabocas de manera obligatoria y mantenga el distanciamiento social. En lo que va de agosto, Baydupar superó los 4.500 casos confirmados para COVID-19, de los cuales 2.735 siguen activos, transmisores potenciales y 93 fallecidos, de los que el 71% corresponde a personas de 60 años y más, población a la que se debe proteger mucho más. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.